Dios mío, por mi hermano, mi hermano era un niño muy bueno en la comunidad, Dios mío, y todo el mundo lo sabe. Hay que agarrar que son los delincuentes, Dios mío, caramba. Ay, yo lo que pido es justicia, por eso los desgraciados, coño. Ay, mi hermano, tan bueno. Tiene un puesto de amistad pintante y pintó bello. Y ya iba a ser rabi, que era un delincuente, y me le pegaba esos tiros a mi hijo. Ay, yo quiero que haga otra, que quede así conmigo, Dios mío. Él había cerrado la fritura allá. Ay, yo lo estaba cerrando ya. Era un muchacho tranquilo, trabajaba en el día. Tenía su negocio propio. Tenía su negocio propio. ¿Qué querido, la comunidad? Ay, yo estoy abrindo, que me lo hagan tan grande, este es mi corazón, bueno. ¿Qué tú esperas ahora? Mi hija, Dios mío. Justicia, que me hagan justicia. Era bien, porque quedaba todo bien. ¿Por qué me lo tienen que bajar? Ay, Dios mío. Era bien, de trabajo. Bien, pero... Se dedicaba a trabajar. Demasiado, ¿por qué quería? Aparte de... Estaba bien. Estaba bien. ¿Por qué me lo tienen que bajar? No.